Continuamos con el programa El Despertador, vamos ahora a una segunda entrevista, en esta ocasión vamos a conversar con Alana Armitage, ella es directora país del Fondo de Población de la Organización de Naciones Unidas de la ONU, y Mario Serrano Marte, representante nacional de este organismo con quien vamos a conversar sobre diversos temas de carácter social, bienvenidos. Muy buenos días, un placer. Bueno, bienvenidos a usted y a Mario Serrano. Y en el marco de la celebración de los 50 años del Fondo de Población y Familia, la República Dominicana de 1974, cuando ustedes empezaron a trabajar aquí, era muy diferente a lo que tenemos hoy. No sé, pero ¿cuál sería su reflexión sobre ese camino? Porque 50 años es mucho tiempo. 50 años es mucho tiempo, y realmente ha sido unos años de colaboración excelente siempre en el país. Estamos muy felices que tenemos esta oportunidad de ver los avances, pero de hablar también de los desafíos que el país enfrenta todavía, y de reafirmar el compromiso del Fondo de Población de las Naciones Unidas con el país para seguir avanzando. Lo que realmente sí podemos decir, especialmente tal vez, Ana, usted y yo, como mujeres, cómo ha cambiado este país. Claro, de seis hijos. ¿Verdad? De seis hijos, ahora a dos, más o menos, a esta posibilidad que tenemos como mujeres de decidir cuándo queremos tener hijos, tenemos los métodos para decidir, para planificar, porque realmente para nosotros decimos que si uno no puede planificar su familia, es muy difícil de planificar su vida, ¿verdad? Así que en este aspecto creo que el país ha cambiado mucho, las mujeres son más empoderadas, y nosotros somos muy orgullosos de ser parte de esta historia, de haber contribuido a mejorar la salud de las mujeres, adolescentes y niñas. Sabemos que el acceso, por ejemplo, de servicios de salud para mujeres ha mejorado mucho. Todavía hay muchos retos, pero sí ha mejorado. Pero sí, hay varios desafíos y seguramente vamos a hablar de eso. Sí, ¿cuáles son esos desafíos que tenemos pendientes todavía o que estamos en vía de desarrollo? Sí, yo quisiera agregar frente a lo que dice Ana, el Fondo de Población también acompaña a los gobiernos en todos los países con el tema de los datos. Y realmente también en el país ha habido un gran avance en el manejo de los datos, los censos, y que se vaya desagregando para que puedan haber políticas más focalizadas hacia quienes lo necesitan. En ese sentido también yo creo que el país ha ido dando un avance y nosotros somos parte de ese proceso de aporte. Como decía Lana, estamos celebrando 50 años y por tu pregunta tenemos todavía retos significativos, aunque por ejemplo en mortalidad materna, que es uno de los grandes desafíos del año pasado hasta acá, ya viene reduciendo, pero seguimos siendo en América Latina, tenemos esa complicación, digamos, y ese gran desafío. El tema de los embarazos de adolescentes que todavía hacemos grandes esfuerzos junto con el gobierno dominicano para la reducción de los mismos, para la atención, para la educación, desarrollando una serie de programas con CONANI, los diferentes espacios disponibles de educación disponibles para la población, los jóvenes y los niños, para una nueva masculinidad. O sea que hay grandes desafíos que tenemos por delante, el tema de la violencia que en el país realmente, y cuyo principal así como expresión más crítica son los feminicidios, los esfuerzos que estamos haciendo con el Ministerio de la Mujer en que los servicios y el proceso de atención también sea cada vez más efectivo para prevenir esto que es el que se maten a las mujeres. Sin embargo, Mario, Alana, los años que tienen aquí, décadas de presencia de la República Dominicana, fondo de población y familia, entonces vemos una situación de la observación de nuestra población, de nuestras familias que están visibles y que están debidamente registradas, y el crecimiento también de población y de familias que no están debidamente registradas, no solamente de nacionales, sino también de ciudadanos, principalmente haitianos, tomando en cuenta nuestra relación de cercanía con este país que es el más pobre del hemisferio. ¿Qué tipo de observación han tenido ustedes en torno a, como usted menciona, al manejo de la data, pero sin embargo tenemos una situación de atraso en el manejo de la data, con referencia no a la presencia de inmigrantes de Haití, sino también al crecimiento de la población de niños de origen haitiano, que están indocumentados y que no sabemos si este fondo le presta atención a esa parte, que tiene que ver con los que están, pero no se ven necesariamente, pero sin embargo van en crecimiento. Yo quisiera decir algo sobre eso, es un tema con el que trabajamos con la Oficina Nacional de Estadística, hemos hecho ya dos encuestas, 2012, 2017, y como dice la directora de la ONU, con buenos datos, buenas políticas, y precisamente estamos a la espera de la definición de una nueva encuesta que ayude al gobierno a definir las mejores políticas para el acompañamiento a la población extranjera en el país. Por eso, por eso se hace referencia, porque en el 2017, cuando hablamos de 2017, perdón, en el 2012, 2017, cuando hablamos de 2017, ese último levantamiento, daba cuenta de alrededor de 485 mil ciudadanos haitianos en el país, y hoy día la situación ha cambiado mucho, bastante, pudiera decir uno, principalmente con lo que tiene que ver con la natalidad de nacionales, de niños, de madres de origen haitiano o haitianas, y entonces esa data está bastante desactualizada. Sí, no, justamente como dice Mario, es muy importante tener datos para poder desarrollar políticas públicas efectivas. Entonces, nosotros en el UNFA hemos apoyado al gobierno realmente en la colección, con asistencia técnica, colección de datos, del censo, por ejemplo, que hubo lugar el año pasado. Entonces, yo creo que el país cuenta con buenos datos, pero claro que necesita más para poder tomar algunas decisiones. Lo que sí sabemos de los datos, por ejemplo, es que las tendencias demográficas de este país están cambiando. Sabemos que la tasa de fecundidad, el número de hijos que tiene una mujer o una familia, está descendiendo, está bajando. Sí, está ralentizando. Y el número de personas mayores, mayores de 60 años, está aumentando. Entonces, eso nos dice que realmente tenemos que tomar en cuenta estas proyecciones de población para poder prepararnos para un futuro con una población más envejecida. Y en este caso, el país está realmente con el CONAPE, etc., con el Ministerio de Salud. De Planificación y Desarrollo. De Planificación y Desarrollo, el MEPID. Estamos trabajando todos juntos para... La política de cuidados. Exacto. Tomando en cuenta que usted es la representante ante Cuba, República Dominicana y México, ¿cuál es el panorama en el mundo, en la región, vamos a decir? Sí. ¿Qué está pasando con esto de la fecundidad? Sí, bueno, qué fortuna tengo, ¿no?, de poder ser la jefa de tres oficinas espectaculares y de tres países diferentes, pero muy interesantes. Yo diría que realmente estos fenómenos demográficos son muy similares en la región. Hay algunos países que son más avanzados, como el caso de Cuba, que ya es un país que podemos decir ha transitado su transición demográfica y tiene una mayor población envejecida que la República Dominicana o que México, pero estas tendencias son regionales. Entonces, en ese sentido, la República Dominicana es parte de esta tendencia regional. ¿Dónde estamos atrás? Bueno, yo diría, como Mario dijo, los desafíos en la República Dominicana para nosotros, con nuestra misión de asegurar que todos los partos sean seguros, que todos los embarazos sean deseados y que cada mujer y niña pueden alcanzar su plena potencial, estamos todavía con la necesidad de enfocar más en el tema de violencia de género, más en el tema de embarazo adolescente y el tema de mortalidad materna. También, los tres áreas en que nosotros trabajamos realmente, hay que poner más esfuerzos todavía a fortalecer los servicios de salud para las mamás, para la salud materna neonatal, hay que seguir haciendo más esfuerzos en el tema de reducir el número de embarazos en adolescentes porque estas niñas de 14 años que están embarazándose, sus posibilidades en el futuro realmente son limitadas y además es un tema no solo de derechos humanos, es un tema económico para el país porque el país pierde, hemos hecho un estudio sobre el costo socioeconómico del embarazo de adolescentes y sabemos que esto cuesta... Alrededor de 245 millones al año de dólares significa el costo y todavía el costo humano es mayor también por el retraso, como decía Alamna, en la vida y en las posibilidades de desarrollo de estos adolescentes. Y también por los costos hospitalarios que tienen que ver en la inversión a esta población. Ahora, iba a preguntar que estamos viendo que en Europa ya se ve una situación y bueno y en Japón se ve una situación de envejecimiento de la población o crecimiento nulo, crecimiento cero o decrecimiento de la población y de acuerdo a muchos economistas esto también es problemático. La República Dominicana no tenemos ese problema inmediato, pero según las estadísticas recientes del censo del cual que me parece a mí que el censo no se cacarea lo suficiente para los datos que presenta pero ya es otro tema. ¿Qué medidas se pueden tomar para evitar que en un futuro nosotros tengamos un problema de decrecimiento de la población dominicana? Sobre todo porque no podemos tampoco ignorar que hay un peligro latente con el tema haitiano y que se debate siempre que las parturientas haitianas paren más proporcionalmente que las dominicanas. Entonces eso preocupa a un sector de la población. Yo sí puedo responder a esta pregunta porque antes yo trabajaba como directora regional en Europa del Este y Asia Central, entonces esto fue realmente uno de los temas que siempre el UNFA trataba. Para nosotros el más importante es que las mujeres pueden tener el número de hijos que ellas quieren y lo que hemos visto en muchas partes del mundo, que sea Japón o que sea Europa, las mujeres quieren tener más niños de lo que están teniendo. Aquí puede ser el contrario, que mujeres están teniendo más que quieren porque no tienen acceso a la salud, por ejemplo. Pero el tema realmente es entender la brecha entre el número de niños que las mujeres quieren tener y el número que están teniendo y poner al servicio de la familia a las mujeres los servicios que necesitan para apoyar sus deseos familiares. En el caso de Japón o el caso de Europa, muchas veces las mujeres no tienen acceso a cuidados para sus niños. Entonces tienen que tomar esta decisión difícil entre voy a trabajar o voy a tener un hijo y me quedo en casa. Entonces realmente el tema de cuidados, el tema de ofrecer a las familias las políticas y servicios de cuidado es muy importante. Entonces eso es solo para responder. Y mi segunda respuesta sería que si nosotros veamos muchos de los países ricos, digamos, en el mundo, son países pequeños. Hay muchos países pequeños que tienen el PIB muy grande. Entonces creo que esta noción de que tiene que tener una población grande para ser un país rico realmente no es exactamente lo que miramos en el mundo. Es posible. Lo más importante es invertir en nuestra gente. Sí, pero también se debe de preservar un estado de bienestar. No, claro, eso sí. Eso sí. Es más difícil preservarlo si hay menos gente joven. Sí, pero también sabemos que hay muchas personas con edad, si invertimos en todo el ciclo de vida, muchas personas hoy en día que tienen 60 años, como yo casi, podemos mantenernos activos todavía. Y entonces es una cuestión de invertir en nuestra gente todo el ciclo de vida para que podamos ser productivos en todas nuestras vidas. Y de repensar también la inversión, o sea, la inversión y la distribución de las riquezas. Yo creo que, bueno, usted que estaba hablando de reforma fiscal, precisamente de eso se trata, de fomentar la equidad. En la medida que fomentemos la equidad también, esos otros temores como que desaparecen. Y también lo que decía Alana, o sea, a partir de los 60 años las personas también están en capacidad productiva. Si hay oportunidades y el tipo de consumo y el tipo de sociedad que nosotros nos imaginamos. El Fondo de Población y Familia de Naciones Unidas, bueno, aparte de dar seguimiento a lo que tiene que ver con estadísticas y hacer determinados estudios, ¿qué tipo de aporte de manera directa y más efectiva o tangible hace para estos países donde tiene presencia? O sea, porque uno se pone a evaluar los resultados y decimos, bueno, hemos avanzado en qué proporción, tal vez a una velocidad muy lenta. Y por eso nos preguntamos, o sea, en términos de resultados, que el Fondo de Población y Familia diga, hemos contribuido con tal o cual logro en República Dominicana, ¿qué puede mostrarnos este fondo? Bueno, creo que en las tres áreas en que trabajamos realmente en cuanto a reducir la mortalidad materna, nosotros proveemos asistencia técnica, también insumos, trabajamos con los gobiernos para apoyar esos programas de salud materna y neonatal, muchas veces junto con otras agencias que trabajan aquí. Y sí, hemos reducido en los últimos 50 años, el país ha reducido y nosotros contribuimos a estos logros. Yo diría lo mismo en cuanto a embarazo en adolescentes, sí, estamos mirando una reducción, no es lo suficiente, pero sí el país está llegando o está trabajando en la buena dirección. Y hay una serie de datos. Y podemos darles también, tal vez, ejemplos concretos de los programas, porque eso ayuda a entender. Sí, y por ejemplo, lo que acabamos de decir con el tema del costeo de lo que significa el embarazo de los adolescentes para la economía dominicana. O sea, ese tipo de asistencia técnica para cuantificar las pérdidas que nosotros podemos tener por no implementar una política adecuada, esos son los aportes. Sí, pero ese estudio como quiera que sea muy subjetivo, o sea, cuando hacemos un estudio sobre el costo que implica el embarazo de un adolescente para la República Dominicana en términos económicos y llegar a esa conclusión, uno se tendría que preguntar entonces cuánto de esos que se invierten en adolescentes embarazadas en el transcurso de todas las atenciones que reciben son las mismas atenciones que se le ofrece a ciudadanas que pudieran ser adultas. Entonces, hacemos una relación, porque si ese estudio se basara en asuntos que tienen que ver exclusivamente con su condición de adolescencia, entonces no creo que llegaría a 245 millones de dólares al año. O sea, son muchas subjetividades. Es una metodología regional que se hizo en varios países y nos ayuda de ver, más que todo, que hay un costo humano en el embarazo adolescente, pero también hay un costo para el país. Entonces, creo que eso es el asunto más importante. Pero me gustaría encontrarnos también... La verdad es que gran parte del costo humano en el embarazo adolescente también es el mismo costo en el embarazo adulto. O sea, no. No, claro, porque es un tiempo perdido también de una persona que podría estar trabajando, por ejemplo, en el empleo formal, educándose. Educando, es un ciclo de pobreza realmente que afecta al país. Entonces, claro, cuando una niña puede alcanzar su pleno potencial, puede contribuir a la economía del país, eso es algo beneficioso. La política de planificación familiar, ¿qué tanto están...? Y es otro de los estudios que también se han elaborado para... O sea, de manera concreta, ¿qué están haciendo o están trabajando de mano con Profamilia, una agencia muy importante en este país? Con el mismo Sistema Nacional de Salud, nosotros trabajamos de la mano para que... Y hemos hecho también cuantificaciones para la necesidad de aumentar el acceso a los métodos anticonceptivos modernos. Y realmente ha habido un crecimiento enorme. Desde que iniciamos, había un 27% de mujeres que tenían acceso a estos métodos. Hoy día se puede hablar de un 60%. De un 60% todavía es un reto. De un 60% todavía es un reto. Y tener esa posibilidad y cuantificar lo que eso significa, el que la mujer tenga acceso para tener la cantidad y el tiempo que necesita para que realmente signifique una mejoría en la calidad de vida de la mujer y de la familia. Entonces, eso también lo hacemos cuantificando con especialistas. Y ahí es donde el UNSPA, como agencia de las Naciones Unidas, hace un gran aporte al gobierno. Porque, como decía Lana, no solamente con especialistas nacionales, sino utilizando las mejores prácticas de la región. Entonces, es un elemento, y gracias a que lo tocas, porque realmente ha habido un gran avance y con la cooperación es uno de los elementos fundamentales de nuestra misión como agencia. Sí, digo un comentario al margen, pero que a veces la gente, sobre todo el sexo masculino, no se da cuenta de lo que significa ser mujer. En este país, niñas no van a la escuela. Los días que tienen la menstruación, digo, yo digo niña, adolescente, propiamente dicho, faltan a la escuela, porque en su casa no existen los recursos necesarios para comprar una toalla sanitaria. Entonces, es una peli, es un atraso. Y hemos estado trabajando bastante con el CONANI, la definición de programa para educación, una educación sexual integral. Realmente eso es muy triste. Este domingo yo estuve visitando a una niña en Boca Chica, 14 años. Dios dio a luz a dos mellizos, con un chico de 16 años. Lo que significa para ese chico de 16, esa chica de 14 años, dos bebés, ellos dos jóvenes, que deberían estar educándose en la escuela, jugando, están ahora cuidando. Y esos son de los grandes desafíos que tenemos en el país. Y ahí es donde entra la educación integral que debemos dar en las escuelas y que con instituciones como el CONANI estamos elaborando iniciativas, también otras agencias, COLEA, UNICEF, que trabajan también con el Ministerio de Educación para ver qué educación se puede dar a la población dominicana en edades de adolescencia y jóvenes para que realmente evitemos esa situación. Ustedes trabajaron en el censo, o han trabajado con el censo, con la Oficina Nacional de Estadísticas. ¿Qué opinión le merece este décimo censo nacional? Que a mi entender, ellos han estado publicando de manera sistemática muchos datos interesantes que creo que nunca se habían abordado, pero veo que se hablan poco, que no se le está dando la relevancia, que uno entendería que se le debe de dar. ¿Cuál es la opinión de ustedes de este censo? Yo creo que nosotros vamos avanzando como país en los datos. Nosotros colaboramos en la desagregación, por ejemplo, del tema de la población, cómo se identifica a sí misma. El 80% de nuestra población se identifica como afrodescendente, de afrodescendencia. La desagregación de cara a que las políticas también puedan ser focalizadas y definidas. Creo que tiene una plataforma súper detallada y se han estado publicando sistemáticamente en su plataforma digital y en las redes sociales. La directora, Mio Sotirri, ha estado muy activa con el tema de que los datos puedan salir. Y realmente han salido con más prontitud que los pasados. Todavía sigue siendo un reto de que salgan todavía más temprano. Pero creo que se va avanzando progresivamente. Bueno, gracias a Alana Armitage, directora país del Fondo de Naciones Unidas, bueno, del Fondo de Población y Familia de Naciones Unidas, con representación de la República Dominicana y otros países, así como a Mario Serrano Marte, representante nacional de ese organismo, por haber estado con nosotros aquí en El Despertador. A ustedes, amables televidentes, no se vayan. Vamos a una pausa y cuando retornemos hay más contenido de El Despertador. Gracias. Gracias. Gracias.